Aunque no me mires yo lo sé Tú llegaste pa' inspirarme en mis canciones Aunque no te toque te desee Te vete por siempre y pa' volar de noche Sobreviviendo a punta de fe Y en el café nada que contarle a mis amigas Si tú eres solo para mí y yo pa' ti Aunque no me pidas yo estaré En mi mente sabes que me correspondes Aunque no te toque te besé Te vete por siempre y pa' volar de noche Uh, 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 uh Te vete por siempre y pa' volar de noche Uh, 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 uh Te vete por siempre y pa' volar de noche Tan fuerte que me sube la nota Y ya nunca bajarla, solo quiero guardarla La música se pone lenta, lenta Te volviste necesario Si me llamas yo te caigo Rapidito como rayo Yo, 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 yo me rayo Yo, yo, yo me rayo Aunque no me pidas yo estaré En mi mente sabes que me correspondes Aunque no te toque te besé Te vete por siempre y pa' volar de noche Uh, 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 uh Te vete por siempre y pa' volar de noche Uh, 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 uh Te vete por siempre y pa' volar de noche Y nunca traías amor platónico que me hace vibrar Tú me caes como sol de playa En una impala juntos por la Ocean Drive Por la Ocean Drive Aunque no me pidas yo estaré En mi mente sabes que me correspondes Aunque no te toque te besé Te vete por siempre y pa' volar de noche Uh, 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 uh Uh, uh, uh Te vete por siempre y pa' volar de noche Te vete pa' volar de noche Deve de atrañar de noche De noche Deve de pa' volar de noche Uh, uh, uh Oh